En esta semana de junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud informa la cifra más alta de contagios registrados en el mundo desde que se inició esta pandemia. Casi 9 millones de personas afectadas y necesitadas de atención de salud. Leo esta triste noticia minutos antes de grabar este mensaje, de pensar en voz alta, retomando diálogos y lecturas, intentando conjugar preocupaciones, reflexiones y también emociones. Están instalados en una cuarentena necesaria y dolorosa que nos toca, aunque no a todos por igual. Paradójicamente, quizás nos toca más porque no nos permite tocarnos. En la emergencia, muchos han analizado los múltiples impactos de esta situación en las personas, la sociedad y sus instituciones. Han puesto en evidencia la importancia de las políticas de Estado y de las políticas institucionales. También se han hecho visibles las injusticias de las opciones políticas que mucho antes de la emergencia abandonaron y desmantelaron los sistemas de salud pública y de todo aquello que supone el cuidado de las personas. Pero ningún análisis alcanza en el apresuramiento que impone la emergencia y en la incertidumbre que provoca lo inédito. Por eso creo que se impone la reflexión sostenida evitando predicciones aventuradas y futuros desmedidos. Pensar el futuro en proceso, en continuidades y en vigilancia, sin renunciar a la esperanza de transformaciones posibles a partir de acciones colectivas. Y para eso, necesitamos a quienes trabajan en la educación y en la construcción continua y colectiva del conocimiento. Necesitamos a la universidad, a la universidad pública con su presencia insoslayable. Y desde este lugar de la universidad, en la pandemia y la cuarentena, como parte de todo un sistema educativo que se vio interpelado, conmovido y comprometido, creo que podemos pensar algunas cuestiones referidas a la institución, a la virtualidad en cierto modo obligada de los estudiantes, docentes y no docentes en este contexto. Creo que como pocas veces la universidad, y me refiero en particular a nuestra universidad, se ha visto desafiada para actuar en la inmediatez de la emergencia y hacerlo de manera sostenida y con plazos inciertos. Los cuerpos colegiados de gobierno universitario se dieron a la tarea de revisar y adecuar normativas necesarias para sostener el marco de la institucionalidad, asumiendo la dinámica de lo instituyente. Este peso de lo instituyente es central para articular, apoyar y reconducir el proyecto institucional en momentos como este que exigen cambios profundos. Enseñar y aprender en el espacio virtual fue uno de los grandes desafíos. Implicó tiempo, esfuerzos institucionales y personales de docentes, no docentes y estudiantes. Implicó problematizar nuevamente la inclusión, entender y atender a las grandes diferencias de disponibilidad material de recursos, del acceso a ellos, de conectividad, de conocimientos necesarios para el uso efectivo de las herramientas de la virtualidad y para construir y habitar nuevos espacios simbólicos. Esto último significa una profunda revisión del currículum en acción y un modo especial de establecer la relación educativa. Creo que en esto cobran peso múltiples cuestiones entre las que me atrevo a señalar la selección, jerarquización y articulación de los contenidos, los procesos de evaluación, en especial la evaluación formativa y la necesidad de una fuerte conciencia de los procesos que se ponen en marcha para enseñar y aprender. Metacognición, llamamos a esto en psicología del aprendizaje. Nada nuevo, lo sabíamos de antemano, pero todo se transforma y estas cuestiones se plantean ahora como grandes interrogantes. Y cuando volvamos, no podemos pensar que volveremos a la normalidad, normalidad entrecomillada. Creo que nada será igual o al menos no debería ser. Y me atrevo a enumerar algunas cuestiones que venimos reflexionando. En primer lugar, no podemos pensar en volver a la normalidad como estaba, si eso era normalidad. En primer lugar, porque situaciones de emergencia pueden repetirse y necesitamos profundizar en las señales de alarma que hasta ahora no supimos leer. Hoy nos lo está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. En segundo término, porque aprendimos mucho y aprendimos que debemos revisar muchas cosas. Entre otras, nuestros modos de evaluar en la universidad. Quizás sea una buena oportunidad para preguntarnos, por ejemplo, por el sentido de algunas prácticas instaladas como la evaluación ante tribunales examinadores. En tercer lugar, no podemos pensar en volver a una cierta normalidad porque tenemos una obligación ética y política de no olvidar. Para eso, ahora y cuando volvamos, necesitamos poner palabras a las vivencias para que se tornen experiencias y habiliten la esperanza. En cuarto término, porque necesitamos de manera urgente profundizar nuestra formación como lectores críticos. La pandemia dio lugar o exacerbó lo que en algún momento también la Organización Mundial de la Salud llamó la Infodemia. Y hace falta apelar a nuevas estrategias de validación y refutación de conocimiento que se distribuye en las redes. Anoto una quinta cuestión. Porque hemos tomado mayor conciencia, eso creo y espero, de nuevas y viejas injusticias. La pandemia no es igual para todos y aunque se pretende encubrir esto afirmando que el coronavirus no discrimina, los universitarios debemos ser parte y renunciable de un proyecto de construcción colectiva que en el contexto general promueva nuevos horizontes y nuevos modos de vivir más cercanos a la justicia ambiental, social y cognitiva. La sexta nota que apunto es que no creo en particular que hagamos normalidad de lo excepcional. No creo en particular que debamos plantear una normalidad de la universidad virtual. Creo que eso sería plantear una dessocialización y obstruir uno de los pocos espacios de construcción colectiva, de aprendizaje, de ciudadanía, de construcción colectiva de lo social. Por último, y no es menor, porque tendremos que seguir aprendiendo a mirar y a mirarnos de otra manera. Creo que los tapabocas y barbijos son una imagen que no habla, pero que nos obliga a descubrir en la mirada que nos obliga a leer el dolor y la sonrisa de los ojos.